Y yo no quiero nada serio contigo, hay atracción pero no hay compromiso Si decides hacer lo que pido conmigo esta noche se pasa bonito Y yo no quiero nada serio contigo, hay atracción pero no hay compromiso Si decides hacer lo que pido contigo esta noche se pasa bonito Y yo no quiero que me digas que soy el que quiere, no lo quiere esta noche y mañana no me esperes No necesito que me digas de quien tu eres, solo camina pa'l cuarto, relajes y coopere Que te voy a inyectar con la presión que entra, jodga la bitch y fucker y la desconcentra Yo siempre fui al cago fino, enamoré a la maestra y le enseñé que más se aprende cuando se demuestra Así soy, así vivo, así muero, me dices si te apuntas y en el carro te espero Doy la vuelta cuando salga y te recojo en el rojo, el de la Versace y Soul G, tú no estás con un flojo Y yo no quiero nada serio contigo, hay atracción pero no hay compromiso Si decides hacer lo que pido contigo esta noche se pasa bonito Y yo no quiero nada serio contigo, hay atracción pero no hay compromiso Si decides hacer lo que pido contigo esta noche se pasa bonito Seré listo contigo, me tratas bien sin saber mucho y te pido Decime aceptarte amigo si solo amigo, podré mostrarte que a la noche le daremos un sentido adictivo Málame así te tiro, una llamada en la madrugada de nuevo Conoce el grito pero te gusta el juego Necesito de ti, ven dame lo que quiero, no lo dejes pa' luego, pa' luego, no Tírate en mi cama, dime que me amas Aunque luego te vayas Pero primero entenderás Que de tu boca quiero un beso Con la mía corre tu cuerpo Muy lento me entiendo Si de vez en cuando Quieres repetir vuelve a hacerlo Lo hacemos de nuevo Y yo no quiero nada serio contigo Hay atracción pero no hay compromiso Si decides hacer lo que pido conmigo esta noche se pasa bonito Y yo no quiero nada serio contigo Hay atracción pero no hay compromiso Si decides hacer lo que pido contigo esta noche se pasa bonito Bonito, bonito Yeah, yeah, yeah Este es Dark Yeah, yeah L-R-Core Chalco Dímelo Dinero The Diamond Inn Wally El Sismo On Fire Music Yeah, yeah Señor Vázquez Dark, yeah Dinero Esto es The Diamond Inn Cuando tamo jugando The Diamond Inn The Diamond N Huiste Diamond Deshalb